Un saludo a todos, mi nombre es Cristian Baer, trabajo en la clínica Movillansky de Cipolletti-Neuquén. Los objetivos planteados para esta clase son evaluar la anatomía, las técnicas de estudio para el análisis del tobillo, y las variantes anatómicas. En cuanto a la anatomía, vamos a evaluar a los componentes óseos, las articulaciones, los ligamentos y los tendones de la región. Sabemos que el tobillo está integrado por la tibia, el peroné, el astrágalo y el calcaño. En relación a la tibia, su epífisis inferior participa en dos articulaciones, que son la articulación tibiotarsiana y la tibiotennea inferior. Su cara inferior se articula con la tróclea del astrágalo. La posterior presenta unos canales oblicuos para el paso de los tendones de los músculos flexores, tal como lo indica la flecha en la imagen de la vista posterior. La cara lateral se articula con la extremidad inferior del peroné, como se aprecia en la imagen de la vista anterior, representada por el triángulo. La cara medial está prolongada hacia abajo por el maleolo medial, que se va a articular con el astrágalo. Su borde posterior presenta el canal maleolar para los músculos tibial posterior y flexor común de los dedos. Da inserción al ligamento del toideo, como lo indica la figura de la vista lateral. En relación al peroné, su epífisis distal forma el maleolo peroneo, que presenta en su cara medial una superficie articular, que es la parte superior, lo hace con la tibia, y la parte inferior con el astrágalo, como lo indica el triángulo superior e inferior respectivamente de la vista anterior. Atrás y lateralmente está el canal para los tendones peroneos. Abajo forma el ápex, que se divide en dos eminencias, entre los cuales pasa el ligamento peroneo-calcaño, tal como lo muestra la flecha. En la porción posteromedial, presenta una depresión que da origen al ligamento peroneo-astragalino posterior. También da inserción al ligamento peroneo-astragalino anterior. El astrágalo presenta en la parte superior, hacia atrás, la polea astragalina, que se articula con la tibia. Hacia adelante, la cabeza que se articula con el escafoides, y entre ambas, el cuello. A ambos lados, la faceta lateral y medial, representadas todas con las letras P, C mayúscula, C minúscula, L y M de la imagen de la vista superior. En la vista inferior, vemos la flecha amarilla, que es la disposición del canal del seno del tarso, delimitado por dos superficies planas que se articula con el calcaño. En la cara posterior, el tubérculo del astrágalo divide en tubérculo medial y lateral, por donde transcurre el tendón flexor del primer dedo, representado por la imagen azul. Y en el tubérculo lateral, se inserta el ligamento peroneo-astragalino posterior, representado de color blanco. En la cara interna, además de estar la superficie articular para la tibia, se inserta el as profundo del ligamento del toideo, representado con el triángulo. En la cara externa, está la superficie articular para el peroné y el tubérculo externo. El cuello del astrágalo forma el techo del seno tarciano, localizándose en los ligamentos astrágalo-calcaño y cervical, representada por la marca celeste en la imagen de la cara externa. El calcaño presenta en su cara interna la apófisis mayor, que se articula con el cuboides y la apófisis menor, o sustentáculum tali, representada con el color violeta, sitio de inserción de uno de los fascículos del ligamento del toideo, indicado por la flecha roja. Y entre éste, se localiza el tendón flexor del primer dedo, de color azul, y común de los dedos de color celeste. La cara externa presenta el tubérculo anterior, donde se inserta el ligamento peroneo-calcaño, señalada con punto chico amarillo, y por debajo y delante, un punto amarillo grande con una marca negra en su interior, que es el tubérculo peroneo. Entre ambos, transcurren los ligamentos peroneo-laterales corto por delante y largo por detrás. El tendón de Aquiles se inserta en la parte central de la superficie posterior del calcaño, como lo indica la imagen lineal de color celeste. En relación a la articulación tibio-peroneo-distal, conformada por las superficies articulares de tibia y peroné, sostenidas por los medios de estabilización pasiva, que son los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior, y por la membrana o ligamento interocio. Es una anfiatrosis del tipo de sindesmosis fibrosa. La articulación tibio-peroneo-astragalina es de tipo diartrosis del higiene otroclear, mientras que la subastragalina, formada por el astrágalo y calcaño, es una diartrosis de tipo doble artrovia. Separadas de lescafóides, cuboides y cuñas por la articulación medio-tarsiana del xopar. Estas articulaciones permiten, como lo indica la figura, los movimientos de dorsiflexión, flexión para plantar, inversión y eversión. Los ligamentos están divididos en cuatro grupos, laterales, mediales, del seno del tarso y los tibio-peroneos. Los laterales o peroneos están constituidos por el ligamento peroneo-astragalino anterior y posterior, representados por el triángulo verde, hacia adelante y atrás, respectivamente, y el ligamento peroneo-calcaño, representado por el triángulo rojo. El ligamento peroneo-astragalino anterior, tal como lo indica la flecha verde, en la imagen a su izquierda, y en la resonancia en el plano axial, en secuencias de estir, en la imagen de la derecha, es el más débil. Se identifica como una banda delgada de 20 milímetros de largo y de 2 o 3 milímetros de grosor. Tiene origen en el margen anterior del maleolo lateral y se inserta en la región anterior del astragalo a nivel del cuello. Es intraarticular, con dos fascículos, el superior más grueso, en estrecha relación con la cápsula de la articulación, formando un canal anterolateral. El peroneo-astragalino posterior, tal como lo indica la flecha verde, en la imagen a su izquierda, y en la resonancia, en el plano coronal, en secuencias estir, localizada al medio, es el más fuerte. Tiene forma de abanico y patrón estriado. Se origina en el extremo más distal del perone, a nivel de la fosa retromaleolar, y se inserta en el tubérculo lateral del astragalo, donde se proyecta el asterisco verde, en la resonancia, en el plano axial T2, ubicado a la derecha de ustedes. El ligamento peroneo-calcaño es extraarticular, se extiende del apex del maleolo lateral y desciéndola verticalmente hacia un pequeño tubérculo en el calcaño. En los cortes coronales de resonancia magnética se ve como una banda hipointensa, profunda, que está indicada por la flecha roja, y anterior, localizada anterior, a los tendones peroneos, como lo muestra la figura del medio, con la flecha corta y larga, respectivamente. Los ligamentos tibiales integran el ligamento deltoideo, es un complejo ligamentario fuerte, compuesto por tres ligamentos superficiales, que de anterior a posterior son el tibio escafoideo, representado por el triángulo rojo, el tibio sprint, o en resorte, imagen a su izquierda con flecha roja, el tibio calcaño, representado por el triángulo azul, y uno profundo, que es el tibio astralalino, representado por el triángulo verde. En conjunto, tienen morfología triangular o de abanico, todos se originan en el maleolo tibial, y sus inserciones son en cuatro sitios diferentes, todas óseas, como su nombre lo indica, a excepción del ligamento tibio sprint. Todos son profundos, al tendón tibial posterior, y al retináculo flexor, tal como lo describe, o se identifica en la imagen a su derecha, de resonancia magnética. El ligamento tibio astralalino, tal como lo indica la fecha verde, es el ligamento más fuerte. Su inserción proximal, se inicia en la punta del tubérculo anterior, del maleolo tibial, y se extiende hasta el tubérculo posterior. Se inserta en el tubérculo medial del astrágalo. Las fibras posteriores son visibles en el plano coronal, como un abanico de fibras con patrón estriado. El tibio escafoideo se origina del borde anterior, del tubérculo anterior, del maleolo tibial, y se inserta en la superficie medial del escafoides. Es visible en el 55% de los pacientes, y por lo general se valora mejor en el plano coronal, ya que sigue un transecto oblicuo. Hay algunos autores que sugieren un ángulo entre 40 y 50 grados de flexión plantar, o cortes axiales oblicuos, para visualizarlos mejor en estos casos dirigidos, que buscan específicamente algún tipo de lesión a este nivel. El ligamento tibio calcaño, se origina el tubérculo anterior del maleolo tibial, desciende verticalmente, y se inserta en el borde medial del sustentáculo untale, que está representado por el asterisco. Se observa hasta en un 88% aproximado de los pacientes, y generalmente en el plano coronal. El ligamento tibio spring o en resorte, se origina en la parte anterior del tubérculo anterior del maleolo tibial, y sus fibras se insertan en el fascículo supermedial del ligamento spring, o planto calcaño escafoideo. El mejor plano para poderlo individualizar es el coronal. Trabaja en conjunto con el tendón tibial posterior. Tiene tres fascículos, uno superior, medio e inferior. Hay un artículo que lo describe, que es en Radiology del 2005. Los ligamentos del seno tarsiano son los astrágalo-calcaño, que se corresponden al ligamento astrágalo-calcaño y al ligamento cervical, que son extracapsulares. El ligamento cervical está indicado con el asterisco, se origina en el cuello del astrágalo, a nivel del tubérculo inferrolateral, y se inserta en la superficie ventral y medial del calcaño. Es un ligamento aplanado, cuya función es limitar la inversión. Por otro lado, el ligamento astrágalo-calcaño, representado por la punta de flecha, es el más pequeño e interno. Se localiza entre los surcos del astrágalo y calcaño, como un tabique fino. Tiene un papel importante en la estabilidad de la articulación subastragalina. Estas son imágenes en coronales y sagital en secuencias ET2. Los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior se evalúan en los cortes axiales. Se ven como bandas cortas, una anterior y dos posteriores. Contribuyen a mantener la sindesmosis y las relaciones de la mortaja. Al conjunto se lo denomina complejo ligamentario sin desmótico tibio-peroneo-distal. En cuanto a los tendones del tobillo, a excepción del tendón de Aquiles, tienen una dirección vertical a nivel del tercio-distal de la pierna, la cual cambia en el pie a horizontal, creando así un sistema de poleas. Los recubrimientos de sinovial tienen dos localizaciones estratégicas. La primera en los sitios de mayor fricción y la otra en los sitios donde existe un cambio de dirección del tendón. El líquido sinovial facilita el deslizamiento. Los tendones son los flexores y los extensores. Los extensores van a ocupar el compartimiento anterior y son el tendón tibial anterior, el tendón extensor del primer dedo y el extensor común de los dedos. Los flexores divididos en tres compartimientos, uno medial, lateral y posterior. En el medial tenemos al tendón tibial posterior, flexor común de los dedos y flexor largo del primer dedo. En el compartimiento lateral mencionamos al peroneo lateral largo y corto y por último en el compartimiento posterior se localiza al tendón de Aquiles. Todos representados con las flechas en la imagen axial de resonancia magnética. El tendón de Aquiles es el más fuerte o grande de todo el sistema musculoesquelético originado de la confluencia de los tendones gemelos y solio. Tiene una orientación vertical y se inserta en la cara posterior del calcaño. Carece de vaina sinovial y en su lugar le rodea un tejido conectivo denominado paratendón o peritendón. En los cortes axiales, tal como lo representa el círculo blanco, se estudia la forma, el tamaño, el grosor, la intensidad de señal. En este plano va a tener forma cóncava anterior y convexa posterior. Su diámetro durante el posterior se considera normal hasta aproximadamente 7 milímetros. En el plano sagital, tal como lo representa la flecha blanca, se va a identificar como una banda delgada e hipointensa. El tendón tibial posterior, localizado en el compartimiento medial, en realidad el origen de estas masas musculares de estos tendones, de todo el compartimiento, se origina en la pierna, el tibial posterior a nivel de la cara posterior de los dos tercios proximales de la tibia, el peronei de la membrana interocia. Desciende hasta formar la unión miotendinosa unos centímetros por arriba del tobillo. El tendón se inserta en la cara medial del escafoides, cara plantar de la primera cuña, calcaño y base del segundo al cuarto metatarsiano. Es el principal estabilizador del pie y es responsable de los movimientos de inversión y de la plantoflexión y extensión del tobillo. La masa del tendón flexor común de los dedos se inicia en la cara posterior y en el tercio medio de la tibia por debajo del sollo. El tendón se inserta en la cara plantar de las falanges distales del segundo al quinto dedo, flexiona los dedos y supina el tobillo. Está representado por las imágenes de círculos blancos, tanto en esta reconstrucción en el plano sagital como en el plano axial, en las imágenes convencionales. El músculo flexor del primer dedo nace en la cara posterior de la mitad próxima de la tibia y peronei. Su tendón cursa por detrás del tendón tibial posterior y del tendón flexor común de los dedos, tal como está representado en el círculo blanco en la imagen del medio de resonancia magnética. En el tobillo pasa entre ambos tubérculos en el proceso posterior del astrágalo. El tendón continúa su descenso quedando justo por debajo del sustentáculo un tali, donde continúa su curso paralelo a la fascia plantar hasta llegar a su inserción en el primer dedo. Su función es la de flexionar el primer dedo y el tobillo. El compartimiento lateral está conformado por los tendones flexores, el peroneo lateral largo y corto. La masa muscular del peroneo largo se origina en la cabeza y en los tercios superior y medio de la superficie lateral del peroné, en tanto que el corto se origina en los tercios medio e inferior. Ambos tendones descienden de forma conjunta y comparten una sola bursa. Al llegar al maleolo lateral, el peroneo corto va por delante del largo. Ambos rodean al maleolo por debajo y cambian su curso hacia adelante y hacia abajo con una angulación mayor a 45 grados. En este nivel los tendones se separan y siguen una dirección diferente con bursas independientes. El tendón peroneo corto se inserta en la apófisis estiroides del quinto metatarsiano y el peroneo largo cambia otra vez su trayecto, hace una curva quedando por debajo del cuboides, continúa hasta llegar a la base del primer metatarsiano y de la segunda cuña. Su función es la eversión del pie y tiene una acción débil en la flexión plantar. Están representadas con el peroneo corto con la flecha y el círculo lila, mientras que el largo con la flecha y el círculo rojo. El tendón extensor tibial anterior común de los dedos y extensor del primer dedo están sostenidos por los retináculos extensores superior e inferior que intervienen en la dorsiflexión. El tibial anterior se origina en el cóndilo femoral lateral, región lateral de la tibia y membrana interocia y se inserta en la cara medial de la cuña media y base del primer metatarsiano. El músculo extensor del primer dedo se origina en la superficie anterior del peronén, el tercio medio y membrana interocia. Su tendón se inserta en la falange distal del primer dedo en la cara dorsal. Representados los tendones con el círculo blanco, tanto en la imagen de resonancia en el plano axial como en la reconstrucción. El músculo extensor común de los dedos tiene su origen en el cóndilo lateral de la tibia y en las tres cuartas partes superiores de la superficie medial del peroné y de la membrana interocia. Forman un fuerte tendón que corre por detrás del ligamento anular junto con el tendón flexor del primer dedo y se divide en cinco tendones que se insertan en la cara dorsal de las falanges del segundo al cuarto dedo y en la cara lateral de la diáfisis del quinto metatarsiano. El músculo peroné anterior es inconstante, su frecuencia varía entre el 80 y el 90% aproximadamente. Se origina en la superficie anterior del tercio inferior del peroné, desciende y pasa por debajo del ligamento anular y se inserta en el dorso de la base del quinto metatarsiano. Hay autores que lo consideran un fascículo del extensor común de los dedos. En cuanto a la vascularización e inervación, la vascularización está dada por ramas maleolares de la arteria tibial anterior y posterior, la peronéa, la tibial posterior, la peria, plantar lateral, la inervación va a estar dada por el nervio tibial, nervio peronéo profundo, que es el rama del peronéo común. También hay que tener en cuenta la cápsula articular, la membrana sinovial, que se inserta en los bordes de las superficies articulares por una membrana fibrosa que cubre la membrana sinovial. Tener en cuenta que las superficies articulares están cubiertas por cartílago. Y la cápsula fibrosa alrededor de la articulación, que es fina por delante y por detrás, y reforzada por los ligamentos colaterales, que le van a dar mayor estabilidad. Y contiene la membrana sinovial que va a tapizar a la cápsula. Concluida con la parte anatómica, vamos a proseguir con las técnicas de estudio. Las técnicas comúnmente usadas son radiografía, ecografía, tomografía computada, estudios con radionucleótidos, y resonancia magnética. Las indicaciones comunes para la evaluación con métodos de imagen incluyen el dolor, el trauma, la inflamación y la presencia de masas. En un artículo de la JRE del 2009, se habla de aproximadamente 10.000 lesiones de tobillo diarios en Estados Unidos, con un costo aproximado de 500 millones en estas radiografías. Se establecen las reglas de Ottawa en radiografía de tobillo, también de pie, donde hace mención que solo es necesaria la radiografía si hay algún dolor en la zona maleolar, y uno cualquiera de los siguientes. Ya sea sensibilidad ósea a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o punta del maleolo medial, o sensibilidad ósea a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior del peroné o la punta del maleolo lateral, o una incapacidad para soportar el peso, eso se refiere a dar cuatro pasos seguidos sin ayuda, inmediatamente tras el traumatismo y en la sala de urgencias. Las radiografías son el primer paso para la evaluación de esta articulación, realizando como mínimo tres incidencias, que son las conocidas, el frente, el perfil y a nivel de la mortaja, que junto con la TC nos van a orientar el análisis de las estructuras óseas para, por ejemplo, descartar fracturas. Las maniobras de estrés nos ayudan a evaluar la estabilidad y la integridad de los ligamentos de forma indirecta. La tomografía computada de tobillo debe ser considerada cuando existe la necesidad de definir la anatomía ósea, cuando la sospecha clínica de fractura persiste a pesar de las radiografías normales, y también para la planificación preoperatoria. Bueno, ejemplos de imágenes con tomografía computada, la del medio con la presencia de yeso, en pacientes con dolor, en la imagen del centro con una fractura manifiesta, en la imagen a su izquierda con calcificaciones que hay que definir a ver si corresponden a trazos de fractura, y en el caso de la derecha, en el tipo de alguna coalición tarsiana ósea y cartilaginosa, y poder evaluar el compromiso. La medicina nuclear que fue o ha sido utilizada como una herramienta de exploración para la evaluación del tobillo doloroso, puede encontrar utilidad en el diagnóstico de fracturas ocultas, fracturas de estrés, tumores, también utilizado con frecuencia en la evaluación de las inflamaciones y procesos crónicos. La ecografía va a proporcionar una herramienta precisa, rápida, no invasiva, económica, de fácil acceso, que tiene la ventaja de ser un examen dinámico, y permite maniobras tales como la contracción muscular, el estrés de la articulación, que eso puede tener realmente utilidad en caso de ver cierto tipo de patología. Sabemos que es un método bien tolerado por el paciente, ya sea con dolor agudo o crónico, y sabemos también que esto es operador dependiente. Bueno, ejemplos de correlación de imágenes ecográficas y resonancia magnética en este paciente con desgarro del tendón de Aquiles, tal como lo indica la flecha. Otra correlación entre imágenes ecográficas y de resonancia magnética en este paciente con desgarro parcial de la fascia plantar, tal como está indicado en las flechas. En cuanto a la resonancia magnética, es útil para evaluar tejidos blandos, médula ósea, por ejemplo, para la búsqueda de fracturas ocultas, que muchas veces no son visibles en radiología ni en tomografía computada. Sabemos la alta capacidad de caracterización tisular, dada por resonancia magnética. Es el método de elección para evaluación del dolor crónico del tobillo, sobre todo aquel que no ha tenido una adecuada respuesta a un tratamiento. Y también permite diagnóstico con mayor exactitud en otro tipo de entidades, malformaciones, tumores, trauma, etc. Está la variante de artroresonancia magnética, que sirve en casos de pellejamiento anterolateral, síndrome meniscoide, detección de cuerpos libres intraarticulares, que es un método más que ayuda a la resonancia magnética convencional. Ejemplos para evaluar perfectamente la anatomía, tal como está en la imagen axial a su izquierda. También nos da la naturaleza de lesiones, como es el caso de las dos imágenes superiores. Y de lo hablado de la caracterización tisular, nos permite también tener secuencias específicas, como son en las imágenes de abajo, especialmente la secuencia GRE, para la detección de, por ejemplo, hemociderina. Más casos de ejemplos de resonancia magnética, con la correlación de radiología en este paciente con coalescencia tarsiana, en las imágenes superiores. En la imagen inferior, indicada por la flecha, en caso de fractura de estrés, muchas veces difícil de visualizar en radiología. Y la imagen a su derecha, una pequeña hiperintensidad de demaosio, lo que seguramente no se visualiza en otras metodologías. Ejemplos de artroresonancia. Con el medio de contraste de localización intraarticular, en el plano sagital a su izquierda, perdón, a su derecha, y en el plano coronal a su izquierda. Como resumen, en cuanto a los métodos de imagen del tobillo, son por lo general para el dolor o trauma. Generalmente se va a iniciar con radiología. Dependiendo de las preguntas formuladas, el uso apropiado de la TC, ecografía o resonancia magnética, van a proporcionar respuestas necesarias. Y la medicina nuclear, como comentamos, puede encontrar utilidad en el diagnóstico de fracturas ocultas, de estrés y otras patologías. El último ítem que vamos a desarrollar son las variantes anatómicas. El os subperonial y el os subtibial, tal como lo indican las flechas rojas, son centros de osificación accesorio, que ha persistido en la edad adulta. Este tipo de entidades, muchas veces son causantes de dolor, en caso de la presencia de trauma o alguna fricción. imágenes por resonancia magnética, tal como lo indican las flechas, a la derecha de ustedes el os subtibial y a su izquierda el os peronio. Perdón, el superonio. Ahora sí vamos con el os peronium y el desarrollo de la teninopatía peronea, causada por la existencia de un síndrome de fricción entre el hueso sesamoideo y el músculo peroneo lateral largo, ya que puede desencadenar tantos cambios degenerativos en las uniones tenoperiósticas en respuesta a la tensión mecánica entre estructuras, como fracturas de hociculo, incluso el desarrollo o rotura completa del tendón peroneo lateral largo. Síndrome de fricción entre el hueso sesamoideo y el peroneo lateral largo. Esquema, a su izquierda, el círculo rojo representado en la RX, donde se visualiza en el interior el os peronium. El os tribunum, representado por la flecha roja, y el proceso de izquierda, representado por la flecha celeste, corresponden a la osificación separada o extensiva, respectivamente, del tubérculo lateral de la cara posterior del talus. Son indicados como factores causales del síndrome de impacto posterior del tobillo, que es un disturbio agudo o crónico, con dolor en la región posterior del tobillo a los movimientos del pie, principalmente en la flexión plantar. En las imágenes a su derecha, en estas dos resonancias magnéticas, se asocian a la presencia de infartos múltiples. El os navicular o navicular accesorio, es un hueso adicional o cartílago, que está ubicado en el lado interno, incorporado dentro del tendón tibial posterior. Es de causa congénita, y causa el síndrome de navicular accesorio, cuando el hueso y el tendón tibial posterior se ven afectados. Este puede ser el resultado de un trauma, un egipcio de tobillo, irritación crónica de la flexión, de un calzado, el uso de la actividad excesiva. Y hay tres tipos. El tipo 1, que va a ser un sesamoideo redondeado en la sustancia del tendón tibial posterior. El tipo 2, presenta una sincondrosis con el cuerpo del navicular. En este caso hay riesgo de ruptura por tracción del tendón. Y el tipo 3, el navicular va a tener una punta o un cuerno, y ocurre por fusión del navicular accesorio con el navicular. Los huesos del deltoideos, situados en el interior del ligamento del toideo, por lo general, resultado de un trauma anterior, en estas imágenes axial T1 y coronal T2, FATSAT, donde se visualizan los pequeños fragmentos óseos, destacados por la flechita celeste. Los músculos accesorios son generalmente diagnosticados con mayor frecuencia, pero el uso de la resonancia magnética son generalmente asintomáticos o pueden simular alguna masa de partes blandas. Con menos frecuencia pueden provocar dolor o algún síndrome de atrapamiento nervioso. El músculo peroneo-calcaño interno, algo poco frecuente, está descrito en el 1% de las autopsias, se origina en la región inferior del peroné. Su tendón viaja junto con el flexor largo del primer dedo hasta el sustentáculo un tali, donde se inserta en el calcaño, determinado ahí por la flecha de las dos cabezas. Tiene diferencias con el flexor largo accesorio de los dedos, ya que se inserta en la superficie del calcaño, no en el tendón del flexor largo de los dedos. Se localiza lateral y no medial al flexor largo del primer dedo. El flexor largo accesorio de los dedos, presente en el 2 al 8% de las disecciones, se visualiza en el vientre muscular posterior y medial al flexor largo del primer dedo. Está localizado en el túnel tarsiano en íntima relación con el paquete neurovascular tibial posterior. Junto con el anterior, con el músculo peroneo calcalio interno, se integran en el túnel tarsiano. El flexor largo accesorio de los dedos distala al túnel, bordea el cuadrado plantar y se inserta en el flexor largo de los dedos, justo antes de la división en los cuatro tendones. Por su localización, tanto el interno como mencione, han sido implicados en el síndrome del túnel tarsiano. El cuarto peroneo es el más frecuente de los músculos accesorios del tobillo, generalmente bilateral. se suele originar en los músculos peroneos y se inserta en el calcaño, en las flechas indicadas, tanto el peroneo lateral largo y corto como el cuarto peroneo. El músculo solio accesorio tiene origen en la superficie anterior del solio con una inserción variable por tendón o muscular en el calcaño. Es el músculo tibio calcaño interno o en el propio Aquiles. Se localiza por detrás del paquete básculo nervioso y por delante del Aquiles. A su izquierda vemos una radiografía de perfil de tobillo donde se pone en evidencia la ocupación de la grasa preaquiliana por una masa de partes blandas. A su derecha vemos la resonancia magnética también en el plano sagital donde esa masa correspondía al músculo solio accesorio donde vemos que distalmente se inserta en la parte superior del calcaño. También tenemos las imágenes axiales tanto proximal como un poco distal. bueno creo que hemos concluido con esta primera parte y agradezco mucho su atención. con